Bueno chicos, el día de hoy vamos a jugar a un juego que es de terror Bueno, eso nomás juego estos días Y pues en lo que consiste este juego No sé qué significa esa palabra Trata de esta cosa de acá De esta mujer, ¿vale? Es un juego de terror el que se basa en esta chica de acá Que Dios caga de miedo mucho Tenemos el modo de el asilo Y aquí está el cementerio Esto les decía, primero vamos a jugar en el asilo, ¿sí? Después vamos a ir al cementerio, ¿os parece? Después de esto voy a jugar Granny, ¿vale? Tranquilos, o sea, voy a jugar este jueguito antes Para poder distraerme un poquitito y no... Y no ir directo a Granny Vale, 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 ya estamos ahora Si estamos en un lugar todo horrible Este es un... no sé qué lugar es Es un asilo, pero... Pero no sabía que los asilos se veían así Así que está todo bien La sensibilidad, perfecto, está todo bien Este es un juego de móvil Si ustedes quieren lo pueden jugar tranquilamente Después le... Ok, ya, 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 ya A ver, el juego... ¿Cómo se llama? Vale, ahorita te digo el nombre, pero antes quiero jugar Ya, tenemos que buscar seis cositas, ¿sí? Y cuando apretamos esta madre Pues aparece ahí que está esa cosa ¿Pero qué tenemos que hacerle? ¿Tenemos que acercarnos? ¿Tenemos que acercarnos? ¿Tenemos que acercarnos, verdad? ¿Tenemos que acercarnos? ¿Hola? Ah, mira, 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 gira Mira, mira cómo gira, mira cómo gira Algo va a pasar Ok, vale, está todo bien Ok, vale, ese es uno Nos falta cinco más Ok, aquí hay un... aquí hay un pie No hay nada ahí Ok, acá hay puertitas Todo está bien Ok, llave, 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 llave para la puerta Excelente, cógelo Ay, la sensibilidad, qué asco Un poco más Ahora sí, continuamos Escucho una radio, escucho una radio No sé por qué ¿Hola? Uf, esa sí, amigo Esta sí Ok, no pasa nada Está todo bien Quita, quita, quita Vale, vamos por... Vamos por aquí primero Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Está todo bien Está todo bien ¿Pero dónde está? No la veo Lo tengo ¿Pero qué tienes, coño? No veo nada ¿Pero por qué está así? Pero si no hay nada Pero si no hay nada ¿Por qué te pones así? A ver, ok Pero, pero... ¿Pero por qué se pone así Si no hay nada? Ay, me está poniendo nervioso Esta mierda Pero si... Ay, hija de puta Ok Vale, no pasa nada Está todo bien, ¿sí? Continuemos ¿Hola? Vale, ahí debe haber algo Ok, es una cabeza Nos acercamos Cógelo Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Está todo bien Está todo bien Continuemos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Está todo bien Sí, está todo bien En la bañera En la bañera Ok Ah, vale, 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 vale No, no pasa nada No pasa nada Apunto ahí Pero no pasa nada A ver, esta silla Quita Ay, que sí, ya Ok, a ver, ahora No, no, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vámonos Ok, perfecto Está todo bien No pasa nada Acá hay otra puerta Hola Ok, está todo bien Acá hay otra llave Magnífico Ay, Jesús Vale, coge la llave Vete de aquí Cógelo Vale, vámonos Abre Ok, no abre eso Vale, 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 vale No pasa nada No pasa nada Ay, hija de... Ok, ok Vale, no pasa nada Continuemos Ok, aquí está la puerta Nos faltan tres más Y después me voy al cementerio ¿Sí? De hecho allá abajo hay un contador Que está... No sé por qué la verdad Ok, allá dice salida Vale, eso me sirve ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada Ah, hay algo Acá está, acá está, acá está Cógelo Bien Perfecto, 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 perfecto Vámonos Aún faltan cosas Ok, 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 ok A ver, por aquí tal vez hay algo Abre Ok Ok, acá está la llave Bueno, está todo bien Sí, hay que agradecer que gráficamente es una mierda Y por eso no da miedo Ay ¿Acá hay algo? ¿Qué forma de morir es esta? Ok, nos falta una Nos falta unita Y nos vamos de acá, ¿sí? Pero ¿dónde está? Ah, ya sé dónde está Está en la última puerta Perdón Ahora sí Vamos a la última puerta Y pues allí va a estar supongo El último coso Y después nos vamos de acá, ¿sí? Al cementerio Ahí van a ser más cositas Un poquito más bonitas ¿Hala? Vale No sé qué será la última cosa Por el momento Ah, ok, es eso Es eso, obviamente Es esto, es todo Ok, no es eso Estoy cagado ¿Qué es entonces? Párale, párale, párale Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí No sé qué es, pero está aquí Ok, ya está Ya son los seis Ya son los seis No hay más Vámonos Bueno, ya está Sencillo Ok, ahora sí Vamos al cementerio Ya está Nada, facilísimo La verdad Ok, ahora sí Vamos a jugar al cementerio ¿Sí? Y después voy a probar Otro jueguito, obviamente Bueno, ok Este es el cementerio ¿Sí? Ya nos pasamos el asilo Ahora tenemos que pasarnos el cementerio Aquí hay que buscar igual seis Y hay uno Que está por acá En un este En una tumba Es un perrito Eso Ah, acá está, acá está, acá está Acá está, acá está Este es uno Esta cosa no hace nada ¿Vale? Solo se queda ahí paradita Ok, está todo bien Ahí está uno Y el otro creo que estaba en una En un este En un lugar hundido O algo así Ah, ya, ya, ya Está aquí, está aquí, está aquí Y el otro Ah, mira, mira Está ahí Es este otro Vale, con este son dos Perfecto Quita A ver, ¿dónde está? No, no era aquí No era aquí ¿Dónde era? ¿Era aquí? ¿Dónde era? ¿Acá? ¿O era el esqueleto? No creo que era este esqueleto No creo, ¿verdad? ¿O sí? No, no era esto Ok, entonces No tengo idea De dónde coño será Así que vamos a No creo que esto se abra Ok, no se abre esto Entonces ¿Dónde serán los otros? Oh, acá, acá, acá Puerta abierta Es que hay algo Ok Vale, ya están dos ¿Está todo bien? Nah, este juego Está facilísimo Eh Ah, ya El tercero El tercero creo que está En un árbol Vale, vale Aquí está el tercero Aquí está el tercero Está el tercero Aquí, está el tercero Aquí ¿Por qué? Pues no sé la verdad O tal vez no vea nada Mmm Acá, acá, acá Es este, es este, es este Es este ¿O no? Tiene que ser una cabeza Ok, aquí no es Entonces, ¿dónde coño es? Pues Ok, vale Va a estar un poquito Complicado de encontrarlo Pero Pero, pero no imposible ¿Hola? Ok, ahí está Ahí está, ahí está Ahí sí, sí ¿O no? ¡Mierda! ¿Pero dónde coño es? Faltan Faltan literalmente cuatro Ni siquiera falta unito Faltan cuatro Vale, aquí está, aquí está Este, este es el tercero Este es el tercero Ya viste Sabía que era en un árbol Cógelo Listo Ya está, ya está, ya está, ya está Ok, faltan Ah, creo que era aquí Creo que era aquí Ah, ahí está la cabeza No, no, no Apágalo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Cógelo Ok, este es el cuarto Listo Ahora sí, vale Faltan dos Y no sé dónde están esos dos Ok, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Ok, aquí está uno Vale Ok Vale, ahí está Falta unito, falta unito Estaba llorando y no sé por qué ¿Dónde puede estar el último? No Acá, 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 acá ¿Se hay lápidas? Acá yo creo Ah, sí, 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 sí Ah Vámonos GG Ya está Eso es todo Bueno chicos, eso es todo La verdad Eh Es un juego pequeñito Cortito para móvil El nombre ¿Cómo se llama esta mierda? Ah, pues aquí está Osorzec Así está el nombre Bueno, no olviden bañarse Pues feliz navidad, sí Chau Chau Gracias por ver el video.